Ya hemos visto las básicas. Vamos a seguir con expresiones hebraicas divertidas. Vamos a ver. El siguiente del doble de un número. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo era el doble de un número? ¿Hm? No, son la mitad. El doble. ¿Y el siguiente cómo era? No. El siguiente del doble. Vamos, yo hago un número, cojo un número, por ejemplo, el 3. Hago el doble, ¿no? ¿Cuál es el doble de 3? ¿Y el siguiente de 6, cuál es? El siguiente de 6 es 12. Ah, 6 por 6. No, el siguiente de 6, ¿cuál es? Olvídate de lo demás. El siguiente de 6. ¿Sí? Si cojo el 4. El doble de 4, ¿cuál es? Y el siguiente de 8. 5. El doble de 5, ¿cuánto es? Y el siguiente de 10. ¿Qué operación estás haciendo de aquí a aquí? ¿Y qué operación es? No. 2x más 1. El siguiente. El siguiente del doble. No. Eso no es 3x, no es lo mismo. 2x más 1, ¿qué sería? Por ejemplo, del 3. No es lo mismo. 2 por 3 más 1, que es 7. Entonces, ¿qué es 3x? Que 3 por 3, que es 9. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ves que no es lo mismo? No da lo mismo. El siguiente del doble es multiplicarlo por 2 y sumarle 1. ¿Vale? No multiplicarlo por 3. La mitad del siguiente de un número. ¿Cómo sería? ¿Cómo era el siguiente de un número? ¿Y la mitad? ¿Y la mitad? La mitad era x partido... Sí. ¿Y la mitad? Porque eso sería la mitad de un número, eso sería justo lo contrario. El siguiente de la mitad de un número. El siguiente de la mitad sería Primero le hago la mitad Y luego hago el siguiente No es lo mismo Por ejemplo yo te cojo el El oso No, es 10 La mitad del siguiente sería Hago el siguiente que es 11 Y luego le hago la mitad 11 entre 2 es 5,5 Mientras que el siguiente de la mitad sería Cojo el 10 Le hago la mitad que es 5 Que sería el siguiente que sería 6 Y el siguiente es 6 No es lo mismo Casi no, pero es que casi En matemática no hay casi Otro Un número Por sí mismo ¿Cómo sería? Un número por sí mismo sería 3 por 3 Un número por sí mismo 4 por 4 ¿Está bien o no? Más X cubo Otro El resultado El resultado No El triple De un número De un número Disminuido Disminuido En 5 unidades ¿Cómo sería? ¿Cómo es el triple De un número? El triple De un número Sería 3 4 El triple Sería 9 No, el triple Sí Pero ¿Cómo se representa el triple De un número? Si el número es X Lo hemos visto antes ¿Dividido? No Dividido No Vamos a ver El triple de 3 Es 3 por 3 9 El triple de 4 ¿Cómo? El triple de 4 No El triple ¿Qué es? Ah 4 El triple De 4 Es 3 por 4 Que es 2 El triple De 5 Entonces El triple De un número Es 3X ¿Vale? Disminuido En 5 unidades Disminuir Significa Restar Disminuido En 5 unidades Lo veo ¿No? ¿Otra cosa? Sí ¿Qué? ¿Está alterado de esto? ¿No? No Tienes que hacer algo De todas las asignaturas Lo siento Es que tienes que hacer resumen Y tienes que estudiar Todos los días Voy Voy Tienes que hacer algo 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 Tienes que hacer algo